Y pues hablando de la temporada de fiestas, aunque normalmente asociamos noviembre y diciembre como fechas de celebración, Vladimir, lamentablemente no todos sienten lo mismo. Así es, Brianda. De hecho, la Asociación Americana de Psicología dice que el estrés, la ansiedad e incluso la depresión aumentan significativamente en estas fechas, por lo que hoy conversamos con expertos sobre esta realidad y brindaron las siguientes recomendaciones. Detrás del brillo de las luces de Navidad, la música y las reuniones familiares, hay una realidad que algunos viven y de la que poco se habla. La persona tiende a asociar época navideña, familias, parranda comida, con tristeza, con depresión, con ansiedad. Según la Alianza Nacional para la Salud Mental, el 64% de las personas con alguna condición psicológica manifiesta que empeora durante esta época, impactando todo su entorno. Esos síntomas tienden a agudizarse más, o la persona se va a ir afectando en el área laboral, en el área social, porque se va aislando, en el área relacional. Tazos de violencia doméstica, agresiones, todo aumenta lamentablemente en la época navideña. Un reciente estudio de la Asociación Americana de Psicología también aborda el problema. Nueve de cada diez personas se sienten felices, pero abrumadas por la temporada de fiestas, con el factor económico como la razón fundamental. Manifiestan que no les alcanza el dinero. Las personas económicamente tienden un gasto mayor, ¿verdad?, donde tienen que cumplir unas expectativas en cuanto familia, a reunirse, a regalar, comida, o sea, realmente se le altera todo lo que es la rutina de todo el año. Los expertos nos brindan las siguientes recomendaciones. Acepte sus sentimientos y permítase hacer cosas que lo hagan feliz. Mantenga hábitos saludables, incluyendo terapia, ejercicio y dormir bien durante las fiestas. Establezca límites. No podrá ser feliz a todo el mundo en esta temporada. Tome tiempo para conectarse consigo mismo y con las personas que ama. No se aísle y siga las indicaciones de su médico o terapeuta. La medicación es sumamente importante en esta época navideña. Si la persona lleva tiempo tomando medicación antidepresivo, ansiolítico, es importante que no deje los medicamentos, porque una vez deja los medicamentos, la depresión se vuelve más aguda, la ansiedad se vuelve más aguda. Y si desea conocer los recursos disponibles para apoyarle con su salud mental durante esta temporada y durante todo el año, incluyendo qué hacer si está en medio de una crisis de ansiedad o depresión, visite nuestra página web tampahoy.com. Además, recuerde que si usted o alguien que conoce está teniendo pensamientos suicidas, siempre hay ayuda gratis disponible. Llame a la línea contra el suicidio al 988. O sea, usted no está solo. O sea, usted no está solo.